Bien, buenas noches alumnos de tercer grado A, B y C. A punto ya de terminar nuestra primera semana de contingencia, en la cual de una u otra manera hemos aprendido mucho, no solamente de cuestiones académicas, también de autocuidado, prevención y de convivencia en casa. Algunos de ustedes han estado preguntando de algunas actividades sobre la guía de estudios que se entregó. Voy a permitirme rápido explicar algunas actividades de lo que tienen que haber hecho en esta semana. Repito, no es necesario imprimir toda la guía. Usted puede resolver la guía a partir solamente de tener su celular, su computadora, donde esté leyendo, e ir realizando solamente las actividades. Ahora bien, en el caso de español, la maestra Judit, para esta primera semana, su maestra de español, ha pedido que trabajen sobre analizar obras literarias. La primera actividad que les pide es que hagan una portada en hojas blancas, que tenga el aprendizaje esperado y que tenga una imagen alusiva a ello. El aprendizaje esperado lo encuentran aquí, dice, analizar obras literarias del renacimiento. Luego de estas actividades de la portada, ustedes van a elaborar un cuestionario sobre lo que saben, sobre un documental, sobre lo que pasa en una película, y si saben lo que es el renacimiento. Repito, basta con que ustedes elaboren la instrucción. No tienen que escribir toda la instrucción con que hagan la actividad. En la actividad número tres, les pide que investiguen estos conceptos, renacimiento, novela, influencia, monarquía centralista y mercaderes, para poder identificar el concepto. Puede ser en un diccionario o en internet. Bueno, siguiendo en el mismo trabajo, les piden luego que analicen este texto, que se llama La Novela. Van a leer este texto y ustedes van a elaborar un mapa conceptual, donde expliquen qué es una novela, a partir de la información que viene aquí. No tienen que sacarla de otro lado, el mapa conceptual de ahí. En la actividad tres, tienen que hacer este cuadro comparativo, donde diferencien las características de una novela de un cuento. Ustedes van a investigar, incluso en su libro viene ya información de esto, o en la lectura que han hecho previamente, y tener las características en este cuadro comparativo que tendrán que pasar en su cuaderno. Luego, hablando de una novela, la máxima novela de la lengua española, pues es El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. La maestra les pide que observen este video brevemente, de manera animada, explica cómo es El Quijote de la Mancha. Ustedes van a analizar, pues, el video de esta película, de este cortometraje, este corto animado, perdón, tomado de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Y luego les pide que, a manera de descripción, identifiquen el tiempo, el espacio, cómo es el lugar donde vivía El Quijote de la Mancha. Y vienen unas preguntas, haciendo referencia al ambiente literario que dibuja Quijote de la Mancha. De estas preguntas, ustedes las van a tener que resolver a partir de ese corto. Luego, en el caso de matemáticas, es sobre cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Esta información ya la habían visto con el profesor Ricardo. De tal manera que el aprendizaje es, hay diferentes formas de resolver una ecuación cuadrática. La que les va a explicar aquí, la que quieren que trabajen, es sobre, con una raíz cuadrada, cómo se puede resolver una ecuación cuadrática. Les deja dos videos de YouTube, que son unos tutoriales, que pueden consultar ustedes, de qué manera se resuelve una ecuación, con una raíz cuadrada. Y luego les pide que ustedes comprueben el proceso, o el procedimiento, aplicando estas, a todas estas, aplicándole entonces, el procedimiento de ecuación cuadrática, a partir de una raíz cuadrada. Bueno, aquí es lo mismo. Les explica la propiedad de la raíz cuadrada, para resolver la ecuación. Hay dos videos, si ustedes no entendiesen propiamente ello. Y les pide que expliquen, en la actividad número 2, que expliquen, cómo se realiza entonces, la propiedad de la raíz cuadrada, en una ecuación. Ves los videos, y luego con tus palabras, a manera de paráfrasis, explicas cómo entonces se resuelve. Vienen luego, seis ejercicios, en los cuales ustedes van a aplicar, el método de la raíz cuadrada, para resolver la ecuación cuadrática. Y luego, que inventes cinco ejercicios, para seguir practicando. La idea de inventar, es para que sigas practicando. Y luego, en la actividad número 4, es que, investigues otros métodos, de resolver las ecuaciones cuadráticas. No es la única. Te pide que investigues otros, y tú vas a hacer entonces, en un texto como ejemplo, estos dos métodos, que has encontrado. Vamos a historia. En el caso de historia, el maestro Felipe, que es el profesor de historia, quiere que identifiquen, las características de la cultura, el arte y la educación, durante el siglo XIX. Lo primero que les piden, la primera actividad, es que elaboren una portada. Y la portada, que tenga el aprendizaje esperado, ¿dónde está? Bueno, está aquí propiamente, obsérvelo. O lo puedes encontrar, en la página 148, de tu libro. Luego, que investigues los conceptos, de cultura, politización, prensa, literatura, clasicismo, romanticismo, modernismo y paisajismo, y que redactes los conceptos, en tu cuaderno. Después de la portada, escribes estos conceptos, investigalos en diccionarios, o en internet. Luego, investigar, cómo se divulgaba, la cultura a inicios, del siglo XIX. Quiénes eran los que, tienen acceso a la información, cuál era la razón, de la población, la razón de, que la población, no se accesara de la misma forma. Esto no lo vas a buscar, es una investigación, que vas a tener que hacer, en redes, o en tu mismo libro. Luego, te pide que resuelvas, porque se terminó el bimestre, recuerda que en tercero, todavía tenemos los libros, por bimestres, que resuelvas la evaluación, bimestral, que está en la página, 150 y 157, y por último, que elabores, un organizador gráfico, en el cual tú expliques, las características del arte, la cultura, y la educación. Organizador puede ser, de mapa conceptual, un esquema, esquema de llaves, etc. Él mismo, te ofrece este organizador, que puedes utilizar, o hacer otro. Lo que te está pidiendo, está en este esquema, obsérvalo. Si tú lo quieres hacer así, o tú puedes inventarte otro, siempre y cuando expliques, las características, de la cultura, la arte y la educación. En el caso de educación física, el maestro Ambrosio, hablando de este, problema global del COVID, o del coronavirus, presenta esta actividad, que se va a hacer durante, toda la semana. Primeramente, te pide que investigues, en Facebook, qué es el COVID, cómo se origina, las medidas de prevención, y entonces, esta lista cotejo, donde tú, todos los días, hagas el esfuerzo de, me lavo las manos, satinizo, hago ejercicio, consumo vitaminas, me cubro la nariz, al estornudar, etc. Tú vas a marcar, si lo haces, si no lo haces, o si a veces. Y luego, te doy unas recomendaciones, de por qué se tienen que hacer. Esto lo vas a ir marcando, todos los días. Y al final, con la investigación, que hiciste sobre el COVID, y la práctica, vas a resolver, estas cinco preguntas. Pero estas cinco preguntas, en media cuartilla, se tiene que convertir, en un texto, que explique, la importancia, de, bueno, qué es el COVID, y las medidas de prevención, por qué son importantes. En el caso de inglés, el maestro Rodolfo, te pide que hagas, primeramente, un texto. Esto es sencillo. Él comenta, que ya han estado trabajando, estas redacciones, usando el tiempo perfecto, y el pasado simple. Solicita, que se haga un escrito, mínimo, de 100 palabras, donde implique, el uso, de estos cuatro tiempos, que ya ustedes, han estado revisando. Es el, pasado simple, el presente perfecto, el pasado perfecto, y el futuro perfecto. Ustedes van a elaborar, un escrito, de lo que ustedes gustan, del deporte, de la música, de lo que ustedes deseen, siempre y cuando, haya frases, que tengan, estas cuatro, estos cuatro modos verbales, y tendrán que hacer ustedes, en estos cuatro tiempos, mínimo, 100 palabras. 100 palabras, es como una hoja, más o menos, para que usted se vea. Bueno, en el caso de formación cívica, el maestro Juan Carlos Cano, nos da estas tres actividades. El aprendizaje esperado, es identificar, las características básicas, de un estado, de derecho democrático. El aprendizaje, se basa en que ustedes, elaboren tres actividades. Primero, que de su libro de texto, en la página 184, 186, de su libro de formación cívica, lean, y luego contesten, estas dos preguntas, que parten del análisis. Luego, con la información, que leíste, más otra que investigues, vas a hacer un mapa conceptual, que explique, estos seis elementos, que tiene todo, estado democrático, es decir, gobierno democrático, soberanía, etcétera. Vas a representar, el mapa conceptual, explicando los conceptos, y por último, vas a elaborar, en media, en un cuarto de cuartilla, puede ser, en una hoja incluso, elabores un dibujo, en el que expliques, qué es en un estado democrático, pero con dibujos, es decir, de tu mapa conceptual, lo conviertes ahora, en mapa mental, y vas a terminar, escribiendo abajo, porque es importante, que los adolescentes, conozcan, cómo se organiza, el estado mexicano, esa es una conclusión, que tendrás que hacer, en el caso de química, la maestra Mónica, está viendo el aprendizaje, de reconocer, los intercambios de energía, entre el sistema, y sus alrededores, durante procesos físicos, y químicos, la primera actividad, que te pide, para alcanzar, este aprendizaje, es que contestes, la pregunta, cómo se unen los átomos, y la pregunta, deberá ser, de lo que tú conoces, más la información, que aparece aquí, en esta breve, 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 breve párrafo, luego, te va a pedir, que investigues, para que expliques, estos cuatro tipos, de enlaces, que suceden, en todo proceso, químico y físico, enlace químico, iónico, covalente, y metálico, de dónde vas a sacar, la información, para completar, este cuadro, de la entrada, bueno, viene luego, la lectura, que se llama, enlaces químicos, obsérvelo usted, y esta lectura, te va a servir, para que completes, el cuadro, comparativo, que comentábamos, por último, vas a explicar, mediante un mapa, conceptual, en tu cuaderno, cómo se relacionan, los tres tipos, de enlace, con la energía química, ya que entendiste, cómo se unen, los átomos, ya que hiciste, tu cuadro comparativo, con los tres tipos, cuatro tipos, de enlaces, ahora sí, vas a hacer, un mapa conceptual, donde expliques, cómo se relacionan, estos enlaces, con la energía química, bueno, en el caso de artes, el maestro, Carlos Guzmán, presenta estas actividades, para hablar de manifestaciones, contemporáneas, del arte, primero, te pide, que investigues, a estos dos grandes artistas, del arte contemporáneo, Gabriel Orozco, y Minerva Cuevas, él dice, que en el periodo, pasados, ya ustedes, han estado investigando, sobre las características, que tiene el arte contemporáneo, de tal manera, que van a buscar, las obras principales, de estos dos, artistas, y cómo se relacionan, con las características, que tiene el arte contemporáneo, hacen una lista, con la obra, y qué características, tienen la obra, que va junto, al arte contemporáneo, luego, ustedes están, a partir de las obras, de, tanto de Orozco, como Minerva Cuevas, ustedes pueden emularla, o hacer parecidos, desarrollando un proyecto, bidimensional, o tridimensional, aprovechen los materiales, que tengan, de preferencia reciclados, recuerden que estamos, a favor del cuidado, del planeta, para que puedan hacer, entonces, una obra, como la que hicieron ellos, a partir de que ustedes, hayan visto, observado sus estilos, y por último, van a explicar, la obra que hicieron, es decir, si hiciste una pintura, si hiciste algo de escultura, bueno, vas a explicar, qué representa, en un texto breve, y en el caso, de autonomía curricular, los profesores, que manejan, los clubes, de autonomía curricular, nos presentan, dos actividades, para conocer, a profundidad, los riesgos, del COVID, las medidas de prevención, primeramente, hablan de lavado de manos, vas a investigar, en fuentes, de salud, o fuentes de internet, que sean fiables, confiables, cuál es el correcto, lavado de manos, en el momento, para evitar el contagio, del COVID, y vas a usar, este esquema, para explicar, cuáles son los pasos, para lavarse las manos, de manera correcta, luego, investigar, en el segundo esquema, que nos piden, qué es el COVID, ustedes van a usar, este esquema, para explicar, en fuentes oficiales, o de gobierno, qué es el coronavirus, cómo se propaga, sus síntomas, dónde se originó, y cómo podemos, prevenir el coronavirus, ojalá, que estas actividades, que van a hacer, en esta semana, te dejen el deseo, de seguir aprendiendo, sé yo, que quedan pocos días, para terminarlo, no se preocupe, estamos trabajando, para que esté ello, las siguientes actividades, van a aparecer, la próxima semana, el lunes, para que por favor, usted se esfuerce, organiza tus actividades, por materias, pone la fecha, orden, limpieza, tú ya estás en tercero, tienes que hacer, las cosas bien hechas, si tienes dudas, o preguntas, puedes consultarnos, a través de redes sociales, ya sea en el Facebook, de la escuela, o a través del WhatsApp, que tus papás, participan de ello, una última cosa, no salgas, si no lo necesitas, recuerda que estamos, en la época de contagio, en la cual, el contacto, con las demás personas, el no tener una cuidada, una higiene adecuada, te puedes contagiar, es lo que no queremos, queremos verte bien, queremos verte sano, queremos que estés muy bien, seguimos en contacto, cuídense, nos estamos viendo, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.